Gracias Entonces la viuda hachiz está escrito en el libro de él hay que decir en este asunto hay dudas algunos libros escritos no están prohibidos también porque hay peligros hay que saber si es el nombre del gerno igual como el suegro dice la viuda hachiz dice la viuda hachiz hay que decir el nombre del gerno el nombre es el gerno es el gerno el control de la historia es el gerno y después después es el gerno ¿es el gerno antes del gerno? sí si y 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